Música No soñaba yo siquiera en esto. No lo soñaba, porque yo sí ya había visto por lo menos a cuatro papas, pero sí a dónde iban a hacer su visita. Pero que viniera aquí, no lo soñaba. Música Fue una alegría muy grande cuando mi hermano me lo comunicó. Y como a los 15 días me dijo que sí podía yo hacer la comida para el papa, y no dudé, dije sí. Como estuvieron viniendo de Roma bastante aquí a ver cómo va a estar la cosa y todo, yo les preparé un pollo con champiñones. Y venía su secretario de su santidad y comió esa comida. Y le dijo a mi hermano, esta comida la puede comer el papa, el arroz blanco y el pollo en champiñones. Música Y yo lo que pienso y digo que no solamente lo escuchemos, sino que tratemos de imitar y de hacer lo que nos aconseja, lo que nos pide, que es para bien de todos. Música Música Música